Jean-Pierre Pupi, nosotros hoy en la Casa de la Salsa hemos venido a cantarle no solamente al desamor, sino al amor también. Así que seguimos con más música, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Y dice así, Brian. Sabes bien que fue un engaño, lo que me hiciste fue un pecado. Así mismo me engañaste y yo no soy porque fallaste. ¿Cómo tratas de buscarme después que tú me traicionaste? Ahora tengo que alejarme. ¿Qué cosa, mujeres? Busqué la forma de olvidarte Chato amor no me conviene, tu calor no me sostiene, el dolor fue sorprendente, yo te envié eternamente. Hoy pensé que me quedaste con plazos y todos los días. Ahora descubrí que me mentías, que te decías mentiras. Sabes que fue un engaño, lo que me hiciste fue un pecado. Así mismo me engañaste y yo no soy porque fallaste. ¿Cómo tratas de buscarme después que tú me traicionaste? Ahora tengo que alejarme. Busqué una forma de olvidarte. De forma como me humillaste, en ese tiempo tú te aprovechaste. Y sufrirás un gran castigo, que hoy en día no estar contigo. Seguiré por mi camino, si lo quieres o el destino. Paratete de mí, ya no te quiero, ya no te quiero. Sabes que fue un engaño, lo que me hiciste fue un pecado. Así mismo me engañaste y yo no soy porque fallaste. ¿Cómo tratas de buscarme después que tú me traicionaste? Ahora tengo que alejarme. ¿Cómo tratas de buscarme después que tú me traicionaste? ¿Cómo tratas de buscarme después que tú me traicionaste? ¿Cómo tratas de buscarme después? No me conviene, tu amor no me conviene. Sube. Tú me humillaste, tú me traicionaste. Tú te aprovechaste. Con eso tengo que alejarme. No me conviene. No me conviene. No me conviene. No me conviene. Oye, llego yo salsa. Díselo, súbelo. Túbelo, súbelo, súbelo, súbelo. Por favor, no me conviene. Tú me fallaste. Yo te amé, te lo amé. Y tú casi conmimé. Por favor, no me conviene. Tú me fallaste. Pensé que me querías, pero todo fue una mentira. Oye. Casa de la suelta. Díselo. Su amor no me conviene. Tú me fallaste. Sabes bien que fue un engaño. Tú me fallaste. Lo que me hiciste fue un pecado. Tú me fallaste. Tú me fallaste con tus mentiras. Tú me fallaste. Tú no estás en nada. Tú no vales la verdad. Tú me fallaste. Tú me fallaste. Ya tu amor, ya tu amor, ya tu amor, no me conviene. Tú me fallaste Tú me fallaste con tus mentiras Y por eso te abandoné Me fui por siempre y para siempre